sakira maría becerra maría becerra sakira maría becerra cristina cárdenas ex empleada de sakira reveló secretos macabros de la cantante revelan la polémica y costosa estrategia de sakira tras la mudanza con sus hijos a miami milán piqué el hijo de sakira se declara fan de bizarrap los mensajes de superación de gerard piqué con sakira noticias otro robo más javier mi ley plagió la idea de su plan motosierra maricler la princesa leonor tendrá su propia moneda con valor de 40 euros cara soledad aquí no le pidió trabajo a marcelo tinelli y él la bloqueó que pasó para brisas volkswagen reveló el nuevo id gt y compartí esta nota sakira fue muy criticada por la repetición de un outfit detalle que los haters no le dejaron pasar maría becerra se hizo eco de esta situación y reaccionó en defensa de la cantante colombiana ya que asegura que la ropa se usa hasta que se gasta y cambia su color en diálogo con enrique santos maría becerra manifestó su sorpresa al enterarse que sakira era blanco de las críticas por repetir un vestido yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja déjame de joder expresó la intérprete de corazón vacío a mí me encanta comprar ropa pero llega un punto que una dice para ya se me está estallando el vestidor no voy a hacer otra habitación y la ropa tiene un uso estás loco como no la voy a volver a usar la ropa se usa hasta que se gasta hasta que el color cambia sentenció maría becerra en una actitud de empatía con su colega déjame de joder un poquito si vos usas la media hasta que le salen agujeros no te hagas el otro que tenés la tanga con todo el elástico flojo agregó maría becerra indignada tras las críticas a sakira cuando el compún de la gente reutiliza sus prendas de vestir hasta que no sirve más a sakira cuando el compún de la gente reutiliza sus prendas de vestir hasta que no sirve más